Ya, ahora sí. Ya. Ya, mira. Te voy a mostrar, ya esto es lo que la actividad que tuve, que era la de hoy. Pero antes de eso voy a hacer una cosita, ¿ya? Ya. Ya. Estamos en la clase de kinder, unidad número 2, Discover Macaulay, esta es la clase número 13. Y el objetivo, Gaspar, de la actividad de guía es identificar, ¿cierto? Y responder el vocabulario del cuerpo. Ya vimos, ¿cierto? Algunas partes del cuerpo. Y el text nos ayudó, ¿cierto? Aprender el vocabulario del cuerpo. Y aquí trabajamos la página número 21. De Gaspar. ¿Qué parte del cuerpo está mostrando ahí? ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿No te acuerdas lo que te puedo ayudar? Sí, bike. Ah, eso es elbo. That is elbow. Elbo. Elbo. ¿Te va a repetir para mí? Elbo. Elbo. Yes, good. Número 2. Knee. Knee, yes. That is the knee. Let's repeat. Knee. Repite. Knee. Knee, excellent. Now. Yeah. That is head. That is the head. ¿Qué es eso? Repite. Con él. Repite, con él. ¿Qué es el cuerpo? Head. 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 Yeah, easy. Good. Number 4. Tommy. Chummy. Tommy. ¿Serte cómo va a decir la guatita? La guatita es tummy. Tummy. Repite, tummy. Tummy. Yes, perfect. Perfect. Ah, what's that? That is the... Bag. Bag, yes. Bag. That's the bag. Good. Good. And that is the... Shoulder. 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 Yeah, yeah. Repeat again. Repeat after me. Earbone. Earbone. Good. Knee. Knee. Good. Head. Head. Perfect. Tummy. 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 Good. And shoulder. And shoulder. Shoulder. Good. Perfect. ¿Es cierto? Y teníamos esta actividad, ¿no? Que teníamos que unir. ¿Es cierto? Bueno, acabamos con muchas gracias. Excelente. Acá hay otra parte del cuerpo que no estaba acá. ¿Espero qué texto tiene, no? ¿Es cierto? Nosotros los humanos no lo tenemos. Pero algunos animales sí. En este caso, mirá. This is the tail. La cola. The tail. Sí. Eso. ¿Esto? Sí. Ok. La colita. La colita, exacto. Ya. Miren. Mira la flecha del mao. ¿Qué parte del cuerpo estoy mostrando? La espalda. ¿Y en inglés cómo se dice? Back. Back. Perfect. Mira, ¿y este? ¿Qué estoy mostrando ahora? Ay, no se ve bien. No, espera. Esa es la rodilla. La rodilla. La rodilla. Deni. Deni. ¿De acá? Escucha, profesor, hijos. Claro. No se ve bien. ¿Qué es lo que estoy mostrando hoy, Dex? Ese es el codo. El codo. ¿Qué es el codo? No se ve su mouse. ¿No? Estoy en la columna de la derecha. La primera imagen de la derecha. Ay, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo la llamo esto? El po. El po. El po. El po, ¿cierto? Y esta, mira, la de abajo. Hay muchos colores ahí. ¿Cuál es esa parte? Chami. Chami, yes. Y la de abajo, la última. ¿Qué va? Chet. Chet. Bien. Ya. Ahora, después tenemos que colorar, ¿cierto? De Chami. ¿Ok? Chami. La guatita. La guatita. ¿Cierto? Todavía hay que pintarlos de acuerdo a el cuerpo de Dex. Voy a ir. Sí. Voy a empezar con el de arriba. ¿Ya? El primer circulito. ¿Cuál es el color número uno? El red. Red. Yes. ¿Cuál es el color número uno? Luego, ¿cuál es el de abajo? ¿Tú sabes? Yellow. Yellow, a ver. Yes. Yellow. Next. Green. No, acá. Este. O. ¿El de al lado? Orange. Orange. Yes. Good. Ay, me quedo aquí. Yellow. Brown. That is brown. A ver. A ver. Yes. Ya. The next color is... Green. 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 A ver. Yes. And the last one. El último. A ver. Blue. Blue. Yes. Parece excelente, ¿cierto? Blue. 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 Blue, ¿cierto? Celeste. Oh, Gaspar, excelente. Muy bien. Perfecto. 7. Gracias. Pues bien, Gaspar. Ya. ¿Está con la mamá, Gaspar? Sí. Sí. Hola, buenos días. ¿Alguna duda, sugerencia, inquietud? No, en realidad vamos bien. Ya, sube. Sí, se me ha dado. No, no, había que solo colorear o unir, pero supusimos que era unir también porque la instrucción estaba en el primer cuadradito que salía unido. Entonces ahí él unió. Ya, súper. Venga, Paco, un requisito. Súper bien. Chao, Vígale. Chao. Venga, y nos vemos. ¿Cuál es la próxima mañana? ¿Mañana? Ya. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos mañana. Chao. Venga, mañana. Bueno, ahí.